Bueno, buenos días a todos. De verdad, un placer por el espacio también para poder explicar el tema de hoy, que es con el tema de los estudios para la ley de reforma de los drogarburos. Esta ley, la tiene CEL, no se toca desde 1981, y pues obviamente había que modernizarla, y este es uno de los pasos para poder hacerlo. Bueno, en El Salvador estamos iniciando un proceso de modernización en el sector, no solo hidrocarburífeno, sino que todo el sector energético, entre ellos la parte de hidrocarburos, y esto nos lleva a actualizar todos los estudios que tenemos acerca de los recursos en este tema. Y esto es por la posible existencia de petróleo en el país. Y se busca que en el largo plazo el país alcance una seguridad energética y autosuficiencia. Bueno, esto es algo que habíamos encontrado en los registros de la CEL. Hay posibilidades, bueno, eso lo podrá explicar mejor nuestro geólogo, que es Raúl, tenemos indicios de que pudiese tener recursos en petróleo. Entonces, pero para esto se necesita hacer estudios modernos. Habían muy viejos, de la década de los 70, 80, no estaban completos. Entonces, precisamente por esa razón nosotros estamos tratando de modernizar la ley para poder tener acceso a empresas que se dedican a este tipo de rubro. El marco legal en el plan de desarrollo del subsector de hidrocarburos busca aumentar el conocimiento del subsuelo. Estas nuevas modalidades contractuales van a permitir que tengamos de manera eficiente y con bajo costo para el Estado, y al mismo tiempo acelerar la adquisición de conocimiento y atraer inversión con la promoción de exploración en el país. Esto van orientadas a modernizar la ley, como lo decía antes, va a permitir que la CEL actualice el conocimiento geoscientífico de los recursos naturales de todo el país. Adicionalmente, vamos a innovar la forma de invertir en este tipo de contratos, ya que la industria petrolera ha adoptado formas innovadoras en los contratos de inversión. En la modalidad multicliente, esto nos permite adquirir conocimientos, realizar actualizaciones de estudios geofísicos y no hay mucha erogación de parte del Estado. O sea, el riesgo lo lleva más que todo las empresas que al licitar hagan los estudios. Vamos a reforzar la ley de CEL, de acuerdo, como les decía antes, la ley de hidrocarburos ya la tiene CEL y es la entidad rectora de este tipo de inversiones y contratos y va a tener la responsabilidad de dirigir, supervisar la exploración de todos los yacimientos hidrocarburos. Queremos que la CEL dirija este esfuerzo para actualizar todos los datos y bueno, nosotros ya tenemos un montón de mecanismos de cómo solicitar de expresiones extranjeras y vamos a contratar las mejores entidades en este tema. Todo para felicitar el cumplimiento de las facultades acordadas a la CEL en beneficio del país. Esta reforma, su enfoque es precisamente en los contratos, representa una oportunidad para nosotros, nunca hemos hecho a profundidad este tipo de estudios y saber cuánto tenemos y qué tenemos, no solo en el tema de petróleo sino que también gas natural y nos va a permitir modernizar nuestra exploración y atraer inversionistas. Esta es la idea de por qué nosotros estamos modificando la ley que ya existe para el tema de exploración y explotación de petróleo. Muchas gracias.